Conmoción. Falleció el actor Christian Oliver y sus dos hijas en un trágico accidente. El actor de Meteoro se encontraba viajando con sus dos hijas, de 10 y 12 años respectivamente, las cuales también perdieron la vida en el accidente ocurrido esta semana en San Vicente y Las Granadinas, en el Mar Caribe. El actor alemán Christian Oliver, reconocido en Hollywood por su participación en Meteoro y otras películas, perdió la vida el jueves de esta semana en un trágico accidente. La avioneta en la que viajaba con sus dos hijas, de 12 y 10 años, se estrelló en el Mar Caribe, resultando también fallecidas. Las autoridades de San Vicente y Las Granadinas recuperaron recientemente los cuerpos de las cuatro personas que iban a bordo de la avioneta accidentada. Además del actor de 51 años y sus hijas, Madita, 12, y Anik, 10, se encontraba el cuerpo del piloto y propietario del pequeño avión, cuyo nombre no ha sido divulgado, según informó The Hollywood Reporter. Según los informes, Oliver y sus hijas se dirigían a la isla de Santa Lucía en el Caribe, pero la aeronave enfrentó dificultades y se precipitó al mar. Se espera que las autoridades inicien una investigación sobre el incidente. Christian Oliver, cuyo nombre real era Christian Klebser, no solo formó parte del elenco de Meteoro, en 2008, sino que también participó en la entrega más reciente de Indiana Jones, Indiana Jones y el Dial del Destino, estrenada en 2023.